Se da alegría con que recibes el día Ese rayito de sol Pástele, getty, pástele, tacha Ese que nunca le da Ese ruce que apaga Le encenderá mi canción Y que te enteres conmigo Que no todo está perdido La carleta lleno de color Siéntame tu corazón Con de fiesta de rica Se despierta, bueno, señores Tómate un café con nosotros Y olvídate de los dolores Con de fiesta de rica Se despierta, bueno, señores Tú me dejes entrar a tu casa Y yo debo que me lo demore Un, dos, tres La, 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 la ¡Qué maestro! ¡Qué maestro! ¡Qué niño Gustavo Damel! Buenos días, gracias por amanecer con nosotros Como siempre, aquí en tu casita Escuchen, ¿de qué estoy pensando? Desde ya casi 27 años Esto es ¡De fiesta de América! ¡Ya casi! ¡De fiesta de América! ¡Sí, familia! Y como siempre Con lo último Con lo más reciente Te vamos a explicar De qué se trata El supuesto plan Muchísimas gracias Oye, ese frío ártico Lo pone a uno ártico De tanto cambio Y de tanta cosa Que sí, ¿verdad? Increíble Familia, vamos a cambiar de tono Negro en el mundo del espectáculo Falleció a los 78 años de edad Exactamente Que descanse en paz Este ídolo, ¿no? Para muchos También, bueno, cambiando de tema Nodal Escogió el 14 de febrero Para mostrar por primera Con Franco ¡Franc! Y Franco Y Genaro Y todo el mundo ahí Disfruta cada minuto, mi Frank Así es Bueno, esto apenas comienza Prepárense Porque el programa De aquí Comentar activado ¿Vale? No, no No Muy buenos días a Chicago y Texas Que estén en esta transmisión A esta hora Bienvenidos Así es Oigan, ¿dónde está Alan Thatcher? ¿Dónde está Alan Thatcher? Está fuera Está en Se comen tacos ricos México Rindo y Keri Así es Oigan Al grano Como el dermatólogo De una Rompe el silencio La tercera En discordia Entre peso pluma Y ni Ok No eran sus intenciones No quería que eso pasara No habla español No hubo la noticia en español No conocen ni Nicole Bueno, ya salió en Despierta América Para que nos vea aquí en la tele En español Exactamente Ahora ¿Cuáles son las intenciones De esta pareja? A mí me huele a boda La imagen está muy buena Pero dicen que no Oigan, miren esto Exclusiva En Despierta América Siempre haremos tus mañanas Más felices Perdón, Carla Martínez ¿Qué decías tú? ¿Qué piensan de las declaraciones De esta muchacha? Bueno La vuelta La vuelta Y ya La fiesta va a empezar Hoy es un cumpleaños Te vamos a cantar Dale 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 Hoy te vas a levantar Te tienes que lavar Mirarte en los zapatos Vengarte para atrás Paso por aquí Paso por aquí Tremenda revoltura O sea, en el revoltillo Y viene Carta América Tus días siempre comienzan Con la información La alegría Y la mejor energía Y con lo más reciente De La Mujer de Fuego Despierta América Y llega un momento Que a mí me encanta Y a todos nos encanta Pero sobre todo Cuando veo bailar a Sacha Jackson Como le digo Despierta con Tito Voy a hacerlo como lo hacía Fran Fran te queremos Aquí tenemos los mejores hacks Que están trending en la red Y que prometen hacernos La vida más fácil Y divertida Así que Comenzamos contigo Esto es para mí Ok Para la gente que no es chef Miren Sabían Que si mojas una galleta Cualquier tipo de galleta En leche Y la colocas en una waflera Tienes el waffle perfecto Me encanta Para daros la oportunidad Sí Dí tú este Dí tú este Según TikTok Si conectas tu cargador Como sabe este espejo Que hay detrás de ese papel Miren Alguien sabe Y por supuesto ¿Cómo sabe el espejo? ¿Qué es entre los modelos? Bueno muéstrenlo a ver Muéstrenlo a ver Muéstrenlo primero ¿Cómo sabe el espejo Que hay detrás del papel? Señora directora Desde el principio Yo no entendí ni la explicación Ok Es que no hay explicación Eso es lo que queremos averiguar ¿Cuál es la explicación? ¿Cómo sabe el espejo? ¿Qué hay detrás del espejo? Hay que girarlo Ahí se lo juro Que está creepy Si tú miras ahí Aquí sí se ve Aquí sí se ve Te lo juro que lo estoy viendo Aquí se ve Yo estoy viendo Ven, ven, ven Móvete para allá Móvete para allá Sí De al lado Mira De al lado de Carla ¿Cómo? De al lado de Carla Que ya lo estoy viendo Que está convencido Déjenme hacer algo Espérenme Déjenme Que se va a caer No, tú agárralo Agárralo Te lo quiero poner Al ángulo de la cámara Observen el ángulo Sí Ahí se ve Éntrale ahí flaco ¿Cómo sabes así? ¿Cómo sabes así? Ok, ¿cuál es la teoría? ¿La tenéis ahí? Mira, mira El espejo también la refleja Yo creo que Carla Martínez Debería tomar ya aquí El asunto este Porque de la explicación De Probemos otra cosa No metas el dedo Ay, por favor Bienvenidos al concurso Donde Nace una estrella Y donde tienes la oportunidad De ganarte 100 mil dólares Oigan Recuerden Solamente un ganador Será el afortunado De tener su propia canción Producida por el productor De Pitbull Hay ambos participantes Más Oh, wow Miren Uno, sino dos Sí Se trata De Jay Casillas Y es nada más y nada menos Que el vocero de la policía De Denver, Colorado Pero la pasión Su pasión Es la música Y su composición Es la autoría de él Así que Jay nos canta Así Bueno, miren Bueno, miren La segunda participante Del día de hoy Es Selene Pérez De Georgetown, Texas Y desde niña Siempre ha querido Dar a conocer Su talento Hoy Ella tiene la gran oportunidad De hacerlo Y nos canta Así Yo no más le voy a decir Una cosa De Pablo Alborán La tienen calentando motores Para esos que van a pisar Este escenario ¿Y quién viene hoy? Hoy tenemos a... Ay, no me digas No digas que voy a ser yo No digas que es la que está Detrás del pañuelo Si será que Hoy tenemos A la... Rocío Meche Bravo Lúcete Meche Te quiero aquí Te quiero aquí Venga a ver ¿Cómo estás aquí sus queridos? Meche Sí Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y ese día De Francis Y de que tu día Me vive De verdad Tarde o temprano Serás mío Yo seré tuya Algún día Y lo tengo que lograr Que costella Me gustas mucho Venga, bicho Vamos, no Eso Tarde o temprano Seré tuya Mío Tú ser costella Porque Te lo has metido Viene el puente musical A pancao Vale, pues Venga, aplauso Venga, venga Manten sus videos Ah, no Ya no me pueden mandar Bernal Es que me equivoco Me pongo angustiado Venga Sigue Venga Que lo haces Sí Que yo No se ha tomado Pues Tú Me gustas Y hace tiempo Mucho tiempo atrás Ahora Tarde o temprano Yo seré tuya Yo seré tuya Mío Tú serás Mucho Mucho A ver Tarde o temprano Malísimo Esto no está ahí Eso Esto no está ahí Vale, vale, vale Vale, pues Vale, pues Vale, pues He tomado una decisión Yo mismo he tomado una decisión ESTRELLA. NO PUEDE PARTICIPAR. YO FUI LA QUE ME INVITÉ A ESTE CONCURSO. YO ME LO INVENTÉ. YO ME LO INVENTÉ. QUE LO SEPA TODO EL LUNDO. ME LO INVENTÉ.